Enseñó a sus cuatro hijos Omolbanín tenía cuatro Uno era Abalfaz, Abbaf Otro era Abdullah, Jafar, Osman A los cuatro dijo Hijos míos, estamos en esta casa para servir a los hijos de Fátima Así educó a ellos Una mujer sabia, creyente, ejemplar Que para Hossein fue una madre Los historiadores dicen Durante la historia nunca se ha visto que una madrasta Haya sido tan amable Que haya hecho tantos sacrificios para sus hijastros Como Omolbanín lo hizo para los hijos de Ali Y hasta los prefería a sus propios hijos Eso era Omolbanín Eso es la madre de Abalfaz Ahora quien es Abalfaz Quien es Abbas Abbas es un hombre muy sabio, muy devoto Abbas es el hijo de Ali Que cuando es adolescente Pero es tan valiente Tiene carácter Hemos dicho de parte de su madre Ya es de una tribu muy valiente La tribu más valiente de todos los árabes Entonces es un hombre alto Musculoso, fuerte, pero humilde Dice nunca Abbas llamaba a Hossein Hermano Decía mi señor Seguí por el respeto Entonces el Moabhossein decía Hermano, llámame hermano Decía no Tú eres hijo de Fátima Yo soy hijo de Omolbanín Cierva de Fátima Mi madre me ha enseñado A Zeynab decía Mi señora Zeynab era mayor Pero a Zeynab siempre Con mucho respeto Siempre cuando Zeynab necesitaba Abbas estaba presente Un hermano Valiente Guapo Creyente Ejemplar Era tan ejemplar Que entre todo lo familiar del profeta Lo llamaban la luna de familia del profeta En una familia que está Ali Akbar Ali Akbar es súper bello Es el más parecido con el profeta A Ali Akbar no llaman A Abbas lo llaman A Abbas lo llaman Cuando Ali lo ama Cuando Hosein ama A Abbas Todo Y todos los hijos Cuando necesitan algo Hijos de Hosein Vamos a pedirlo del tío Tío Abbas Tío Abbas Todo lo que pidas va a responder Es Abbas Es el más generoso Todos los pobres Cuando llegaban a Ciudad de Medina Cuando necesitaban algo Decían Vaya a casa de Abbas O casa de Ali Akbar Él nunca rechaza A una persona que necesita Y esta noche hemos venido A llamar la puerta de Abbas Uno de los nombres de Abbas Es Bab al-Habba'ed ¿Por qué lo llaman Bab al-Habba'ed? No es un apodo dado Por Imam Ali No, por la gente Bab significa puerta Habba'ed significa necesidades Puerta de las necesidades Quiere decir La persona Que es la puerta De cumplimiento De los deseos Y las peticiones Y las pedidas Apóstoles así